La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal tendrá que analizar una moción que fue presentada por la oposición sobre el reglamento para la Ley de Movilidad Peatonal para el Cantón de Pérez Celedón. La moción indicaba lo siguiente, solicitar a la Administración Municipal que continúe, si ya lo inició o proceda o inicie la elaboración del reglamento, a la Ley de Movilidad Peatonal para el Cantón de Pérez Celedón y se asegure de esta manera la vida humana, la seguridad, el libre tránsito, la inclusividad y se cumpla con lo indicado en el Transitorio 1 de la Ley de Movilidad Peatonal disponiéndose en el año 2023 del reglamento a la Ley número 9976 denominada Ley de Movilidad Peatonal. Asimismo, se indica que en el presupuesto del año 2022, la Municipalidad dispuso de más de 103 millones de colones para movilidad peatonal sin que se ejecutase los recursos. El año pasado hubo en el presupuesto 103 millones de colones para movilidad peatonal y esta Municipalidad no gastó un 5. Mientras tanto, bastantes vecinos, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, en general vecinos, se juegan la vida cada día porque no tienen aceras. La ley sigue manteniendo el principio de que la Municipalidad tendrá que hacer las aceras que tengan que hacer y cuando corresponda pagarla por los vecinos, pues deben pagarla y eso nos incluye a todos nosotros. La ley sigue manteniendo que la gente tiene que pagar por la acera que le corresponde como frente de calle y hace falta asegurar la vida, la salud, la integridad, la inclusividad de las personas y esta Municipalidad dejó pasar 28 meses sin hacer reglamento cuando la ley dice que tenía 18 meses para reglamentar y no lo hizo. Bueno, estamos llamando a que en lo que queda del año se haga pensando en la gente que es la razón de ser de toda entidad municipal. Fiquen si realmente se ocupa o no se ocupa el reglamento en ese tema. Que jurídicos venga el dictamen, efectivamente. Vamos a ver, que le hagan estudios de jurídicos y que se venga después para acá. Y si es así, que se vote de una vez directo. La ley número 9976, denominada Ley de Movilidad Peatonal, tiene como objeto establecer las bases del marco jurídico para regular la infraestructura peatonal de conformidad con el sistema de transporte multimodal y espacios públicos que prioriza la movilización de las personas de forma segura, ágil, accesible e inclusiva, como competencia de las corporaciones municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos. La ley número 9976, denominada Ley de Movilidad Peatonal, tiene como objeto establecer las bases de